¡Hola! Soy Warps Arenas y esto es... ¡Hola mis artistas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer algo súper padre y es una decoración para el Día del Padre y es algo como esto. Está muy fácil de hacer y lo hacemos con cosas que seguramente vas a encontrar en tu casa. Igualmente lo puedes hacer de colores, con otras fotos o como quieras. Esta decoración está muy abierta para todo lo que le quieras poner y bueno, empecemos. Bueno, para comenzar esta decoración del Día del Padre, lo primero que tienes que hacer es imprimir fotos, bueno, que sean de tu agrado, con tu papá o tu familia, como tú quieras. Y pueden ser blanco y negro o a color. Yo lo que hice fue imprimirlas en un tamaño 9x9. Y ahora para convertirlas en fotos instantáneas, lo primero que tienes que hacer es tomar tu regla y marcar en la parte de abajo 3 centímetros. Y en la parte de a un ladito, 1 centímetro. Y vamos a colocar nuestra foto, justamente en las marcas que acabamos de hacer. Y voy a comenzar a marcar la silueta. Una vez que ya hayas hecho tu silueta, vas a terminar de remarcar los lados. Nuevamente, del lado derecho 1 centímetro y en la parte superior, otro centímetro. Cuando ya hayas trazado tu parte de afuera, del cuadro que hicimos adentro, le vamos a agregar medio milímetro más. Y vamos a hacer otro cuadrado dentro del cuadrado. Y ya que hayas trenado, te va a quedar la parte de afuera y dos cuadrados en la parte de adentro. Vas a tomar tus tijeras o tu cóter y vas a empezar a cortar el de afuera y el cuadrado que está hasta adentro. Y ya cuando lo hayas recordado, te va a quedar algo así. Le voy a quitar la parte de adentro. Y aquí es donde vas a pegar tu foto. Y te va a quedar como instantánea. Cuando ya las tengas, puedes remarcar tu foto con un plumón negro permanente. Ya cuando hayas terminado, te va a quedar algo así. La parte de abajo que dejamos más grande es por si le quieres poner alguna dedicatoria o algún mensajito. Ya cuando hayas terminado de poner las leyendas o lo que tú quieras a tus fotos, las vamos a dejar a un ladito y vamos a ir con el siguiente paso. Vas a tomar un palito de madera. El mío es de 45 centímetros. Y lo vas a pintar del color que tú quieras. Yo lo pinté de color plateado con pintura acrílica, pero lo puedes usar con aerosol o con lo que se te acomode más. Y ahora vamos a empezar a hacer con nuestro estambre. Yo elegí el color gris, pero tú puedes elegir el que tú quieras. Y vamos a comenzar a hacer los mechuditos. En un video que te voy a dejar por aquí, te enseño bien bien cómo se hacen. Y bueno, los voy a comenzar a hacer. Y ahora con el estambre vamos a amarrarlo al palo y cada mechudito. Yo por ejemplo lo voy a poner como si estuvieran bajando. Así. Lo primero que yo hice y creo que es lo mejor, es primero amarrar tus estambres al hilo. Y después ya podemos pasar a amarrar los mechuditos. Cuando termines de amarrar todos tus mechuditos, te van a quedar así. Y ahora lo que falta es poner nuestras fotos. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestra foto. Voy a agarrar un cacho de plastilina para perforar. Y voy a hacer dos hoyitos en la parte de arriba. Trata de que sean en el centro. Uno aquí y otro justo a un ladito. Y voy a meter mi hilo por aquí. Ya va a quedar algo así. Entonces ya tienes este espacio para amarrarlo a tu hilo. Para asegurar tu nudo, te recomiendo que agarres un cacho de cinta y lo cubras. Así. Ya que hayas terminado de pegar todas tus fotos, bueno, de amarrarlas, te va a quedar algo así. Igualmente, yo con un papel foamy voy a hacer algunos detallitos como un bigote, unos lentes y demás. Y los voy a poner en los hilos que sobraron espacio. Voy a trazar primero con lápiz. Ya que hayas puesto todos tus elementos, te va a quedar algo así. Y por último, lo que vamos a hacer es que en la parte de aquí vamos a poner un hilo más para que se pueda agarrar. Tipo 1. Te recomiendo que para tu soporte que es el palito de madera, ocupes uno que esté grueso y firme. Para que no se te vaya a destruir o le vaya a pisar a la mano. Tipo 2. En la parte donde el estambre hace el nudo, por ejemplo, aquí, aquí y en el muchedor, te recomiendo que con una pistola de silicón caliente le pongas un puntito y así ya no se te va a deshacer el nudo y te va a quedar súper firmeco. Tipo 3. Para tus marcos de las fotografías, te recomiendo que lo hagas en papel duro, como cartulina o papel cascarón o ilustración o algo así. Y así va a durar mucho más tu decoración. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó y lo haces, me gustaría que me mandaras una foto en mis redes sociales que te voy a dar acá más adelante. No te olvides de darle like a este video, suscríbete a mi canal y espera que cada jueves un video nuevo. Bye. Bye. No, te recomiendo que para... Cara, dije. Hazte un poquito más cerca. No te preocupas. Esto va a ser que no se vaya a desnudar ni a desnudar.